¡Hola muchachos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Queremos invitarlos a que se nos una la campaña Correo de la Gratitud versión 2017. Muy bien, muchas gracias. Esta es la carta. Usted la va a recibir, pero la recibe a nombre de todos los soldados y policías de Colombia. Claro que sí, señor ministro. ¡Buenos días! De nuestras fuerzas, hemos podido superar un conflicto de más de 50 años y poder ver un país que tiene unos niveles de tranquilidad como no los veía desde los años 70 del siglo pasado. Se llama el Correo de la Gratitud porque la expresión de dar las gracias es tal vez uno de los mejores sentimientos que puede expresar el ser humano. Los invito entonces a que junto con otros 200 colegios, 20 empresas en Bogotá no más y otras muchas en el resto de Colombia, se vinculen a este Correo de la Gratitud. Y hagan llegar a todos nuestros soldados y policías lo que usted siente, lo que usted ve, la esperanza que usted hoy tiene por cuenta de este sacrificio que han hecho estos jóvenes, hombres y mujeres para darle a Colombia la paz. Entonces, no se quede por fuera del Correo de la Gratitud. Muchas gracias. 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 Gracias.